Todavía me apetece tu esclavo. Él. ¡Ello es un esclavo! Él es mi padre. Oh, oh, son las 9.30. Mami me dijo que estuviera en casa a las 9. No te preocupes por tu mamá. Este es un momento de padre e hijo. Ahora aplastemos esta mierda de cráneo... juntos. ¡Padre e hijo! ¡Padre e hijo!